Es muy difícil intentar ayudar a un ex que está completamente confundido o confundida, que está tóxica, que está mareada, que está mareado. Porque un día va a querer una cosa, otro día va a querer otra, un día va a decir sí, otra semana va a decir no, un día va a decir blanco, un día va a decir negro. Y tú que estás intentando ayudar a la persona, que esté mejor, que se decida, o que vuelva contigo, o que la persona diga definitivamente, bueno, se cerró este ciclo. Tú que intentas eso, yo comprendo que es muy difícil. De la misma manera que las personas que dicen yo quiero tener una última charla con mi ex. Es muy difícil llegar a esa última charla y estar en equilibrio y no ser afectado por las cosas que te diga tu ex. Que podría decirte cosas muy hirientes. Tú dices yo necesito una última charla con mi ex y necesito aclararle, necesito decirle un montón de cosas que me han sucedido. Yo necesito que él sepa, que ella sepa, necesito descargarme. Fantástico. A mí me parece muy bien. Pero a veces es muy difícil esto, en la mayoría de los casos, porque tú tienes que estar en una situación de mucho balance. Porque podría ser que tu ex te ataque, podría ser que tu ex no entienda lo que tú quieres transmitirle y lo tome como una agresión y por lo tanto responde en el mismo nivel. Podría ser que tu ex te diga que todavía piensa en ti y tú que ibas dispuesto a tener una última charla, todo el argumento que tenías preparado se desmorona. Tu ex podría hacer cosas muy tóxicas, simplemente por ego. ¿Cómo qué, Rodrigo? ¿Cómo decirte que cada tanto piensa en volver contigo? Y sin embargo fue una relación tóxica de maltrato. Y tu ex no te ama. ¿Y por qué me lo diría, Rodrigo? Por ego. Porque las personas somos muy reactivas, somos muy emocionales y poco análisis hacemos de por qué decimos lo que decimos. Porque si quizá pensáramos más en las cosas que decimos, fuéramos más conscientes de por qué decimos lo que decimos y de dónde viene, haríamos menos daño. Entonces que un ex te diga que no te ama, un ex que no te ama, te diga que piensa en ti y a veces le gustaría volver contigo. Pero a ti, que tú quieres tener una última charla de cierre y te das cuenta que estás enamorado de tu ex pero que te ha hecho mucho daño y de pronto te dice eso, te va otra vez a meter en una situación tóxica. ¿Y por qué me lo haría, Rodrigo? Por ego. ¿Pero lo está haciendo a propósito? No, no lo está haciendo a propósito. Porque las personas somos muy emocionales, muy automáticas. Nuestro inconsciente, nuestras programaciones internas se apoderan de lo que nosotros decimos y nosotros creemos que decimos algo porque nos surgió en el momento. Pero tú realmente entiendes lo que estás diciendo. Yo pienso en ti y quiero volver contigo, a pesar de que no te amo, a pesar de que te puedo joder la vida diciéndote esto, que te puedo bloquear, que te puedo hacer que tú no avances en tu vida. Si uno fuera consciente, no diría algo así. La persona que te dice eso es porque no es consciente. Es porque reacciona, porque en ese momento tiene esa emoción. Le vino eso y te lo dice, pero la persona no está pensando si puede causar dolor. Sí, sé que no son cosas fáciles de entender y no son agradables de escuchar estas cosas. Mi ex me confunde, mi ex me marea. Es muy difícil volver a encontrarme con mi ex y que me diga esto y que me diga lo otro. Siempre la clave está en el balance en uno mismo, en entender estas cosas. Entender que si tu ex está mareada, está confundida, tiene un ego muy poderoso, es muy emocional. Va a decir cosas que no van a ayudar a que tú estés estable, por lo tanto uno debe entender cómo va a funcionar la mecánica de esto. Tu ex probablemente te diga cosas que te hagan dudar, que te desestabilicen, que afecten tu estado de ánimo, que afecten tu autoestima. Vuelvo a repetir, sé que no son cosas fáciles de entender. Un ex te marea porque uno no está en equilibrio. Si uno está en equilibrio y observa la situación como es, no te va a marear. Sino que vos vas a decir, bueno, es parte del proceso que está llevando adelante mi ex, en donde lo único que puede hacer es esto. Es decirme cosas confusas, ambiguas, que por supuesto que si yo no tendría equilibrio, esto me haría mucho daño. Espero que tenga utilidad este video. Le doy respuesta a tres personas que me han preguntado cosas relacionadas a esto en el día de hoy. Gracias.